En el capítulo anterior... Ah, que alguien me diga dónde estoy. ¿Que esto nunca acaba? ¡Fuego! ¡Así será! ¡Fuego! ¡Fuego! Nosotros aquí jugando y no sabemos nada de nuestros amigos. Debemos salir, e ir a Los Santos. Quizás estén en la casa de CJ, y no han podido comunicarse con nosotros. Opino lo mismo, debemos regresar a Los Santos. De acuerdo, también lo digo porque gentes subnormales llegan a este casino. Aunque Smoke estaba con nosotros, podemos preguntarle a ese payaso si lo ha visto por aquí. ¿Qué tal amigo? ¿De casualidad no has visto a un gordito sexy llamado Smoke? Sí, me arrebató mi almuerzo aquí afuera y después se largó. Dijo que iba a Los Santos pero ya me debe dinero. Muchas gracias, si quieres acompañados para cobrarle, es nuestro amigo. Sí, sí, claro, ahorita los alcanzo. ¿Por qué? ¿Por qué te vengas de nosotros si tú empezaste todo? Muy bien. Cambias muy seguido de voz. ¡Cállate! Ahora sí, este será tu fin. ¡Oh mierda! ¡Awuch! ¡Aguánta CJ! Voy por ti. ¡Waah! ¡Mierda! ¡Ya voy CJ! ¡Me lleva la chingada! ¡Muere! ¡Ya basta! Acabas de cometer un grave error. Tu muerte será más pronto. Solo queda otro pendejo. ¡A la auxilio! No, 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 para acá no vengas. Este será tu final. Muere escoria de tierra. ¡A la auxilio! Me siento cada vez más poderoso. Falta ese gordo de mierda que me lanzó un bazookazo y por él quede dañado. Tendré que destruir todas y cada una de las partes de aquí para ver si no está escondido. ¡A la auxilio! ¡A la auxilio! ¡Alto señor! ¡Deténgase! ¡Es la policía! ¡Entréguese ahora mismo! ¡Solo un gran lana! Rápido, no respiran. Me pierden el tiempo, tengo que asesinar a ese pinche gordo de mierda. Ya te localicé. Muy sabrosas. Deme otras nueve. Sí, sí, claro, ahí voy. Yum, yum, muy deliciosas. Mejor póngame catorce más. Le advierto que el queso ya tiene más de cinco meses. No importa. Están buenas. Muy buenas. Lo mejor. Al fin te encuentro, Gordo Pansón. Mi venganza. Muere. Victoria. Arroquese al suelo ya. Quiero ir a mírme un poco con ustedes. Quiero ir a mírme un poco con ustedes. Quiero ir a mírme un poco con ustedes. Maldito clima loco, anochece a todas horas. Aguanta, detente. Parece que están pasando algo. ¿Les están ocurriendo en la ciudad de los santos? Esto es mucho peor que la catástrofe reciente de San Fierro. ¿Será el fin del mundo? ¿Qué estará pasando? No lo sé. Vamos. Quizás sus amigos corren peligro. Apurenle. Tiene razón el payaso. Ustedes me hacen cada vez más poderoso. Tráguense esto. Acabaré con esto de una vez por todas. Este será el fin de esta ciudad. Mueran todos. Mueran todos. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? ¡Auch! Un terremoto... ¡Mierda, vamos a morir! no solo es un terremoto... algo terrible está pasando allá afuera se me dice que es algo peor que lo que yo hice en San Fierro Rápido todo es afuera, un caos está agrasando con la ciudad. Rápido, rápido. Ah, no veo nada. Tengo miedo. Por acá, rápido. Desde aquí se ve muy feo, rápido, rápido. Este GPS no muestra nada, parece que hay una destrucción masiva, no responde. ¿Habrán lanzado una bomba atónica? Tal vez, pero hay que llegar ahí lo más rápido posible. Espero que nuestros amigos no estén ahí. Ya casi llegamos, vamos sweet, acelera. Mierda, no es cierto. Creo que ya llegamos demasiado tarde. Esto está hecho un desmadre. Diaposito. No hay ninguna soldad. Mierda, pero que deshambio. Oh mierda, salgan todos. Resistan, resistan. Aguanta payaso. Payaso. Mierda, está muerto. Tenemos una baja, pero hay que seguir nuestro camino. Espero que nuestros amigos hayan escapado de aquí. Aguanta. Mierda. 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 Ríndase ahora mismo. Mierda. 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 Mierda.